Vamos aquí porque fíjese que Laura Bozzo defendió a la difunta princesa Diana y arremetió contra el rey Carlos III y su reina consorte Camila, que como saben fue amante de Carlos, según dicen, por muchos años y a quien Diana culpó por el fracaso de su matrimonio. Vamos a escuchar lo que le dijo Laura cuando a ella le preguntaron sobre el nuevo monarca en un antro gay de Monterrey. En torno a Camila y Carlos, quienes toman ahora la corona británica, que opina de esos desgraciados, mira, de verdad, que me da asco que gente como esa sean ahora los reyes después de todo lo que le hicieron a Diana. O sea, a Diana la utilizaron para poder crear hijos y para que Carlos pudiera seguir con Camila. Entonces, Diana, por ejemplo, es otro ejemplo para mí. Es una maravilla de mujer y para mí Carlos y la bruja esa cavernícola horrenda no existen.